¿Te puedes dar un roll a unos 5, 6, 7, a los tianguis que tú quieras? Simón. No los vas a encontrar. Es momento de chacharia, go. Y bueno, pandilla, hoy me los traje al tianguis de la evolución. En este tianguis ya he venido a grabar. De hecho, tengo un video en mi canal. Es este tianguis. La verdad, aquí no hay muchos puestos de juguetes. Por eso no tengo muchos videos. Pero vengo a visitar a un carnalito que tiene un puesto donde vende varios bootlegs chipotludos. Y pues vine a saludarlo y a grabar un poco su puesto. ¿Ok? Así es que ponte cómodo. Este video va a ser muy cortito, pero ya saben, súper sabroso. ¡Hazando un guiante! Bueno, pandilla, pues ya estamos aquí con mi carnalazo Cristian. La verdad, este tianguis está bonito, está cortito, pero no hay muchos puestos de juguetes. Pero eso sí, mi carnal tiene pura jugosidad andando. Ahorita les voy a mostrar un poquito. De hecho, está acá atrás mi canalito, bien guapetón. Ya lo conocen. De hecho, él vende los domingos ahí en el tianguis de Cuauhtémoc. Los miércoles aquí en el tianguis de la evolución. Y los sábados a veces está en el rock show. Así es que están listos para ver su chuletita. Porque yo ya estoy viendo dos que tres piezucas locochonas. Vamos a checarla. Bueno, pandilla, miren. Para empezar, pues tenemos aquí bastante variadito. Algunas piezas muy raritas, de algunas de Disney. Algunos butlexillos extraños. Mi carnal, lo que tiene es de que le gusta rascarle y buscar la calidad para ustedes. Miren, también tiene piecitas de anime. Como por ejemplo estas. Sí vendría siendo anime, carnal. De Harry Potter, pero como tipo anime, ¿no? Miren, para las amantes de estas piecitas. Están bastante bonitas. Tiene piezas nuevas, viejitas, butlex, originales. Bueno, de todo. Miren qué tal acá el guante de Thanos. Un poquito de Small Shoulder. Hulk. Ese huevito. Estas son como palomeras, ¿no? Las palomeras, mi gente, miren. Vamos a ver por acá. ¿Quién recuerda los Pepsi Rock? ¿Se acuerdan que yo empezaba a coleccionar de estos cuando empecé el canal? Ya los junté. Ahora los tengo ahí en la repisita. Por acá estos también en la cajita de Sunrix. Pura chuletita buena y fresca. ¿Qué tal este Spider-Man como de gomita? Que vendría siendo como los que se ponían en algo. ¿Cómo? ¿Esta dulcera también era? Como pasteleros. ¿Eran como pasteleros? Sí, eran los que ponían encima el pastel. Ah, miren. Bueno, aquí tiene unos pasteleros. Tiene algunos de traslúcidos, de los pica piedra. Ah, miren. Este le gustaría a mi querido Washer. No sé si ya lo tengas. Este vendría siendo Bam Bam, ¿no? Bam Bam. Por ahí tengo el pica piedra. Vamos a seguir viendo por acá. Todo tiene aquí de Monster Inks. Yo-Yo's, miren. Los de He-Man. Y acá también. Hay uno que salía con He-Man y esqueleto al revés, ¿no? Pero miren. Choladita. Con estos jugábamos nosotros, pandilla. Diversiones continuas. Cierto. El buen Alf, que es una dulcera. Que ya no tiene los dulces. Ya se los comió acá mi carnal. Tiene bastantitos, como los bootlegs pequeños. Este no sé quién sea. Eran referís. Eran referís. Referís. Fíjense, eso es lo padre de cuando uno viene a un puesto. Si yo no sé de alguna pieza, pues para eso está mi carnalito que te va explicando. Porque eso es bueno. Bueno, que me he encontrado que algunos venden los puestos y no saben qué tienen. Entonces, eso está padre. Le investiga, ¿no? Ay, perdón. Se me cae. Luego dice Víctor. Ay, avientas los juguetes. Ah, no. Ese es el vago. Pasado de ver. Ay, miren. Los dedales como para las plumas, ¿no? Sí, de He-Man. De He-Man. Este vendría siendo el Faker. Y este del He-Man, miren. De He-Man normal. Órale. Por ejemplo, ¿estos qué precios tienen, canalito? Vamos. Estos estamos dando de a 50 cada uno. Ah, miren. La neta. Está a buen precio, mi gente. Para los amantes de estas piezas. Que coleccionan todo de He-Man. O los amos del universo. Estos eran los que se ponen en los lápices o en las plumas. ¿Sí los recuerdan? Y acá escribían. Súper chpoplada, ¿eh? Y tenemos al mismísimo peje. Ay, como llaverito. Una buena pieza. Qué bonito está el peje, ¿no? Bueno, para los amantes del peje. Puch y caca. Miren, aquí tiene el librito de Thundercats. Este vendría siendo ya reedición. Pues, obviamente, el papel se siente luego, luego, ¿no? Pero tengan cuidado porque a veces los aviejan, ¿no? Sí, los aviejan bastante. Entonces, tienen que tener cuidado porque tienen que fijar en qué tipo de papel, en el tipo de calcomanía. Que, obviamente, a veces, se pueden encontrar en muy buen estado, siendo sinceros. Y pueden ser los viejitos. Si a ti te gusta Thundercats o eres fan de los felinos cósmicos, no necesariamente tiene que ser a fuerzas viejo. Simplemente, si te gusta, pues colecciónalo. Y si no, pues no pasa nada. ¿Ok? Continuemos. Más de acá. Tiene tazos variaditos. Más yoyos. Estos son de los de Sprite. De todo. De todo, ¿eh? Simón, ¿eh? Yo era una piola para el yoyo, papi, ¿eh? Oilo. Neta, banda, no me van a creer, pero sí gané como tres concursos. Era la piola. Lo que eran las canicas, esto y el billar. Ay, papá, ya se la yo, ¿eh? Te han caído buenas piezas, carnalito, ¿eh? Felicidades por eso. A ver, a ver. Ay, papá, ya se la yo. Miren lo que acabamos de encontrar. Vamos a encontrar el mismísimo Faker, bootleg. Nice. Esta es una pieza muy bonita, ya que la inyección es directa en azul. Con su árbol de arbol. Con su árbol. Ese es el árbol, ¿no? Está mismo. Simón. Que bueno, fíjate que me gustaría realmente la espada como naranja, ¿no? Que vendría siendo. Sí, ¿eh? Para que realmente parezca el Faker. Vamos a ponerlo por acá. También tiene el esqueleto ochentero. De hecho, ando buscando el esqueleto, pero que viene con patas de esqueleto, no con patas de He-Man. Que es un poquito más, es un poquito más raro. Este ya es un poquito más nuevesón. Tiene luchadores, miren, a por mayor, ¿eh? Y viejitos. Algunos nuevos, algunos viejitos. Está bastante chévere. Los de arena. Los de arena también, los arenosos. Acá arriba. Miren los butlesillos de los siete nanitos. Pero solamente tiene a Tontín. A Carlitos. ¿Este era Carlitos? Carlitos. Simón. Estos son de los butles también viejitos, ¿eh, mi gente? ¿Qué tal ese Goku? Igual pastelero. Miren los pasteleritos. Chéveres, ¿eh? A ver, vamos a ver por acá. Munras. Tiene peluchitos. Tiene ahí un chapulín. Ahí en tu pie derecho. En mi pie derecho. Ah, sí. Toda la pedacería ochentera, güey. Fíjense, la pedacería siempre es importante, mi gente. Porque si tú tienes un He-Man, digamos, sin una mano, miren, aquí ya encontramos la mano de He-Man. Y así ya puedes ir acompletando tu pieza que siempre has querido ponerla ahí en la vitrinita. Miren que tenemos aquí a Afrodita. Por ejemplo, esto lo padre de la pedacería ochentera era que se separaba ya sean dos partes o los brazos también. Entonces, este, si tienes las piernas, pum, lo colocas y el bracito, rucurrún. No sé si sea este. Ah, no. Esta es la pierna de alguien, no sé. Pero bueno, nada más es cuestión de rascarle. Y si llega a ver la pieza que andas buscando, que ole. Miren, por ejemplo, este Voltron. La mitad de un Voltron está... A ver, continuamos por acá. Peluchitos. Tiene Tortugas Ninja también en Butle. Que se venía haciendo el Splinter. Tiene ya el Trunks en varios colores. Traslúcidos en superhéroes. Algunos títeres. Y bueno, por allá también tiene plástico soplado. Tiene Furbis. Tiene vasos de los noventas. Miren ese Spider-Man plástico soplado también. Me está haciendo ojitos. ¿Qué tal ese pepsilindro de Dick Tracy? Chulada, ¿eh? Y bueno, de peluchitos. Pues tiene bastante jugosidad, miren. Qué ole. Tiene el superratón. Que también no es tan común el superratón. Tanto en plástico soplado como en peluchito. Por acá, pues surtidito rico. Tenemos al mismísimo octagón. Que esto ya vendría siendo como del 2015. Un butlexillo. Vámonos de este lado. Miren, allá tiene al Gringer. ¿Esto viene siendo los huecos o los originales, mi padrino? Los Gringer, el Battle Cat. A ver, vamos a verlo. Vamos a poner este acá. A ver, vamos a ver este. Ya es hueco ese, güey. Ese sí. Este es hueco. Ese también. Ah, Simón. Pero este sí trae licencia, ¿no? Sí. Este vendría siendo el original. Y este es como el butlexón para el poder hacer, güey. Y este es... A ver, ¿me lo agarra tantito, amigo? Sí, porque este no trae. Miren. Aquí, en la parte de la entrepierna, ustedes no ven la licencia. ¿Ya vieron? Bueno, aquí no tiene licencia. Este es de los huecos. Y esta parte, que vendría siendo el original. Miren. En la parte de la entrepierna dice Mattel Inc. ¿Ya lo vieron? Que si ustedes lo ven así, no cambia mucho más que los colores. Los colores. Exactamente. Pero buenas piecitas. Por ejemplo, esta cómo lo tienes, esta cómo lo tienes. Este lo tengo en dos varas. Y este por el simple hecho de tener nada más esto en un tostón. Ah, miren. Bueno, buenas piecitas, mi gente. A ver, vamos a seguir viendo por acá con mi carnal. Miren qué tal ese cuadrilátero. Está súper chido. Tiene dos chicas de plástico soplado. Que esas son más de las... Bueno, esas son como del año 2000, ¿no? Con su vestidito acá. Es más reciente. Exacto. A ver tu rata, amigo. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Esta rata es la viejita. De hecho, aquí tiene su licencia. Aquí está. Hecha en México. De esta salieron la serie de la cabeza con el Salinas. Del Chupacabras. La que andaba buscando mi carnalito, Vale, es la del Salinas. Ya la habíamos encontrado, pero creo que la sentimos un poquito elevada de precio. Pero bueno, sí, sí está cotizadona, la verdad. Pero le elevan mucho. Sí, exactamente. Bueno, pandilla, ¿qué tal toda su merquita de mi carnal? La verdad tiene muy buenas piezas. Algo para completar su colección. Piezas raritas, como también esta rata. Como el Faker o como algunas cosas de plástico soplado, ¿ok? Pero vamos a platicar un poquito con él y que nos platique, pues, un poco de cuánto tiempo lleva aquí vendiendo, ¿vale? Oye, carnalito, y pues, platícame un poquito de cómo empezó esto de que a vender juguete, hermano. No, pues, estamos hablando ya hace como tres años. Empezó esto con mi hermano, Austin. Ahí lo encuentran en el Facebook como Austin Some Black. Pues, ahora sí que él empezó metiéndole al juguete. Ya él me ha jaloado todo esto, ¿no? Y él me empezó a decir, ¿sabes qué? Esto se vende. Pero todo fue un proceso porque antes comprábamos, ¿qué? El Burger King, el McDonald's, ¿no? Cosas que no son tan vendibles en su tiempo. Sí se vendían, pero hoy en día ya no. Nos empezamos a juntar con la gente adecuada. Fuimos aprendiendo todo eso y hasta aprendieron así que el bootle. ¡Oh, qué padre! Todo, todo, todo esto. Ahora sí, hay una palabra que me gusta mucho que dice, juntándote con las personas correctas, serás alguien en la vida. Exacto, llegarás a la cima, ¿no? Exactamente, llegarás a la cima y me junté con las personas correctas. Y gracias a Dios, pues, hoy te puedo saber de los 70s, 80s, 90s. ¡Qué chido! Cuando anteriormente, te lo juro, yo veía las piezas de Sunrise, ¿no? Y las compraba. Hoy en día sí las compro, pero me... Si veo un Sunrise, si veo una pieza, un esqueletro, ¿qué prefieres que un esqueletro? Claro, exactamente. Cuando anteriormente yo las veía de los esqueletros y prefería comprar Sunrise. Pero, pues, bueno, es un proceso que... Que, bueno, al final de todo se va aprendiendo. Y la verdad, algo que le tengo que agradecer a mi carnal Austin, es que todo lo que sé es gracias a él, carnal. ¡Qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! Oye, pues aquí ya estamos sentaditos, porque la neta el calor está bastante jugoso. Está muy bueno. Pero, oye, ¿qué me puedes decir? O enséñame una de las piezas que digas, aquí tengo en mi puesto una rareza. ¿Puede ser peluche? Peluche, lo que tenga. Ajá, exactamente. A ver, vamos a esperar a que nos traiga esa piecita. Mientras, pues vayan poniendo en los comentarios qué figura les gustó de su puesto. Vamos a ver esa piecita rara que me menciona mi carnal. Eso, por ejemplo, te puedes dar un rol a unos 5, 6, 7, a los tianguis que tú quieras. Simón. No los vas a encontrar. Y si llegas a encontrar uno, te van a decir, dame mil. Pero son piezas que ya no salen. Y es que mira los ojos, o sea, tipo como de cristal. Son de cristal. No manches, qué belleza, bro. Ahora sí que por los años, pues, el terciopelo se va desgastando, lógicamente. Pero ya encontrarlos es algo muy difícil ya. Exacto. Oye, ¿y podemos decir el precio para que la banda, si es que le gusta? Sí, sin problema. ¿A cómo los tienes el paro? Cada uno lo estoy dando en 400. Uy, papaya, ¿eh? Y ya los dos, pues, 8 baros. Un precio razonable. Pero regularmente yo lo estaba dando en mil. O sea, y tengo mucha banda que le gusta este personaje y este tipo de piezas. Así es que yo creo que al final les vamos a dejar el, no sé si me permitas dejar el teléfono. Sí, con toda la clave. Para que te puedan contactar. Y si te gustaron estas piezas, la neta, contacta a mi canalito. Porque 800 pesos por los dos es una ganga. Y bueno, pandilla, así nos vamos a despedir de este gran videazo. Pónganme en los comentarios qué figura les gustó más. No olviden contactarlo, por favor, para que se lleven sus piezucas. También los invito a que me regalen un bonito like, porque así sabré que les gustó este videazo. Y lo más importante, mi gente, no olviden en sumarse a este espacio para que no se pierdan estos grandes videutos. Nos vemos en el siguiente video con la siguiente pieza y en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Carnalito, chingón carnal. Bendiciones. See you next time. Miren la pieza rara que me va a mostrar este carnalito. ¿Seguro que la quieres ver? Sí, muéstrame esa. Pero por esa quiero un millón de pesos. ¿Qué? ¿Qué? Es que es una pieza rara de plástico soplado. Y es el mismísimo Ork convertido en alcancía, güey. Ah, no hables tus mierda. Te doy 500 mil. A la voz, güey. Dame 800. Ya, dame 500, güey. Y tus tenis, güey. Y mis tenis. ¿Qué? 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 ¿Qué?